Estás volviendo a la ciudad de Rosario adelantando temas de tu nueva producción grabada en los estudios de Perbolini con temas elegidos y votados por la gente. ¿Cómo va a ser este nuevo material? Bueno, es un disco novedoso, si te quiere, porque son versiones de artistas, digamos, de corrientes musicales distintas a la que cultiva O'Connor y por otro lado tampoco priorizamos de llevarla, al menos eso me parece a mí y no sé cuando la escucha la gente, de llevarla, o sea, nada, nosotros hicimos por ejemplo un cover de Black Sabbath en el primer disco y prácticamente lo tocamos igual que Sabbath, ¿no es cierto? Después hicimos un cover de Los Beatles en el disco Dolorización y elegimos un tema que, bueno, que justamente es un tema que no tiene batería, que no tiene cuerdas, ¿no? Y unos pianos, o creo que solo son cuerdas. No me acuerdo bien cómo es la versión original, o sea que tocarlo de una manera rock, así, al estilo de O'Connor, digamos que lo llevó a nuestro mundo. En este caso las versiones originales están, digamos, bastante respetadas, sí tienen nuestro sonido, ¿no? La distorsión, pero le hemos metido cosas que están en los temas originales, como pueden ser muchos teclados y ese tipo de cosas, ¿no? Y después que son temas muy conocidos, ¿qué se llama? Se está por plasmar el retorno tan esperado por muchos de Malón. Sí, bueno, en parte se plasmó porque estuvimos tocando con Megas la semana pasada, cuando hicimos un set de cuatro temas un día y el otro día que no tocamos cinco, fue un poco como para que, nada, un poco para nosotros también, que si bien los temas los tocamos bien y todo, pero bueno, son 15 años no tocar juntos y hay cosas que es como un motor que está mucho tiempo parado, dice que es solo una afinación. El otro día estuvo muy bueno, la verdad que superó mis expectativas realmente. Justamente te iba a preguntar qué sensaciones te trae el retorno. No, bueno, esas sensaciones ya las vengo viviendo desde que nos juntamos, ¿no? O sea, yo les digo la verdad, el alejamiento mío de Malón en su momento fue por una cuestión artística y nunca fue por problemas ni de negocio, ni que estuviera mal con mis compañeros, porque algún problema personal, nada que ver, o sea, así que de alguna manera me esperaba que algún día pasara esto. Ya alguna vez hubo una propuesta que yo no la acepté por una cuestión de no restarle importancia a lo nuevo que estaba haciendo, porque si me había ido de Malón era por algo importante y volver al año y medio a reunirme con Malón me parecía un poco serio. Creo que no me equivoqué con esa decisión y creo que en este momento sí está bueno para un retorno, porque bueno, mi necesidad artística yo la cumplí, digamos, sigo haciendo disco con esta banda, la pude desarrollar, pude generar un estilo distinto a las demás bandas heavy en las que he estado, las que están dando vueltas, ¿no es cierto? No lo digo con ánimo tampoco de desmerecer a nadie, sino con una inquietud mía personal, artística, y nada, creo que eso está cumplido, ese árbol está crecido, está fortalecido, así que es un buen momento para volver con Malón y reencontrarme con ellos, que me genera mucha felicidad, más allá de lo que pueda generar a nivel, que algunos digan, sí, clica, caja, todo eso, pero por más que vengan y te ofrezcan barba de guita, si no hay onda entre las personas es difícil concretarlo, ¿viste? Lógico. Lo importante acá es que nosotros seguimos manteniendo la química para tocar juntos, y a nivel personal tenemos una relación bastante sana, que no se ha cuarteado ni se ha bajado en todos estos años, más allá de las boludeces que están dando vueltas y cosas así de rivalidad y enfrentamiento y desencuentro, que a veces son pura fantasía, ¿no? En este último tiempo en el país ha pasado, por lo menos acá, ¿no?, en este país, ha pasado algo que ha revolucionado un poco el rock, que es que muchos artistas, sea banda o solistas, han plasmado arriba del escenario su postura política. ¿Cómo ves vos ese tipo de acción? Eh, qué sé yo, creo que alguna vez he dicho alguna paga de eso. Me parece que hoy en día y hace rato que pienso que no, que los artistas, o sea, si vos crees militar en política, cero, pero creo que arriba del escenario uno está para brindar un espectáculo, para hacerle sentir algo a esa gente, creo que no tiene que ver con la política ni con nada de eso. Uno en una letra puede escribir determinadas cosas que no dejan de ser palabras, ¿no es cierto?, y acomodadas de determinada manera. Creo que lo importante del artista es lo que transmite en el momento que está tocando y esa conexión con el público, que creo que supera la ideología de la banda y supera lo que pueden decir las letras. La última pregunta es saber, ¿no?, que te comentes un poco a la gente, ¿con qué show de O'Connor se va a encontrar el ciudadano rosarino? Bueno, el show de O'Connor es, digamos, siempre el mismo, nosotros somos tres personas tocando arriba del escenario y, bueno...